Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para la solemnidad de Santa María Madre de Dios, celebración que tiene lugar el primero de enero al abrir el año civil y que a la vez cierra la octava de Navidad. Estamos, mis amigos, ante una celebración muy densa en el sentido de que hay varios temas que aparecen. Por supuesto, la maternidad de la Virgen María, pero también la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, la imposición del nombre de Jesús y también la adoración de los pastores. Así que en los versículos que siguen, que son solamente seis, vamos a encontrar gran densidad, gran contenido, gran riqueza espiritual para nosotros. Llamamos a esta exégesis simple porque básicamente lo que hacemos es acercarnos a la parte semántica, es decir, al significado de aquellas palabras como las ha tenido en primer lugar la Iglesia, en forma escrita, quiero decir. Fue a través de la lengua griega como el Espíritu Santo quiso darnos en primer lugar estos hermosos textos. Digamos juntos la gracia del Espíritu Santo. Ciertamente necesitamos de ese Espíritu para vivir, para hacer realidad en nosotros esta palabra. Y ese es el propósito último, que esta palabra habita entre nosotros con toda su riqueza, como dice San Pablo en la Carta a los Colosenses. O también, como nos lo muestra el texto de hoy, que nos habla de María como aquella que atesora en su corazón las palabras y los acontecimientos que Dios le permite vivir. Es necesario orar. Es necesario que el mismo Espíritu que hizo posible esta palabra, como texto escrito en papiro, en papel o en una pantalla, pues haga también que ese texto quede escrito en nuestra vida. Oremos juntos, pidamos la intercesión de Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos entonces a nuestro texto estomado del capítulo segundo de San Lucas. Son seis versículos, como dijimos. Los versículos corresponden a los números dieciséis al veintiuno. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Ese es el breve texto que tenemos para esta celebración de Santa María, Madre de Dios. Vayamos a los textos originales. Empecemos por el final. Fadne, una palabra femenina, significa el lugar donde se da comida a los animales, que es el sentido original de la palabra pesebre. Esto aparece también en inglés o en francés con la expresión manger, ¿no? Manger es uno de los modos de describirse al lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Es el lugar donde se da comida a los animales. Y los padres de la iglesia suelen reflexionar en cómo la palabra Bethlehem, la ciudad donde nació Cristo, significa casa del pan, es decir, donde se ofrece alimento. Y en ese lugar, en un pesebre, es decir, donde se ofrece alimento para los animales, Dios nos ofrece el verdadero pan, nos ofrece el pan de vida. Y ese verdadero alimento es Cristo con su palabra, es Cristo con su cuerpo y su sangre, es Cristo con esa gracia de salvación que hace que tengamos vida eterna. Entonces, eso en cuanto a la palabra Fadne. El sujeto no aparece aquí, dice elzan, elzan del verbo erjomai, que indica, pues, venir, ir, moverse. Está en auristo, por supuesto, tercera persona plural. Elzan quiere decir vinieron o fueron. En este caso, pues, es fueron. Pero no se nos dice quiénes. Por el contexto sabemos que se trata de los pastores. Aquellos pastores a los que les había hablado el ángel durante la noche y los había invitado a que fueran a adorar al Salvador. Las palabras de aquel ángel fueron, os anuncio una gran noticia que los será para todo el pueblo. En la ciudad de David hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Entonces, por eso vienen ellos y vienen speusantes. Speusantes viene del verbo speudo, que significa apresurarse, apresurarse. Uno podría estar tentado a relacionar speudo, que es apresurarse, con la palabra en inglés para velocidad, ¿no? Speed. Pero no, speed tiene una raíz distinta. Me puse en la pequeña tarea de averiguar. Speed viene del antiguo inglés sped, que si tiene relación con el latín es por otro lado, es por el lado de spes, que significa esperanza en el sentido de una buena noticia futura. Sped significa prosperidad, significa que le vaya uno bien, y por eso en el antiguo inglés la expresión Godspeed significa algo así como ser prosperado de una manera divina, ser prosperado por Dios. Bueno, pero eso es en inglés. Volvamos aquí al griego y tenemos el verbo speudo, que significa apresurarse, y por eso dice aquí, fueron los pastores a toda prisa, fueron apresurándose, que hay aneuran, aneura viene pues de ese encontrar, geurisco es encontrar, y aneuran en auristo, pues significa encontraron, a quienes encontraron, nos dice el texto, ten temarían, este ten pues es un artículo, nos encontraron ten marían, literalmente es como encontraron a la María, ten temarían kaiton yosef, y encontraron a la María y al José, ese uso del artículo con el nombre propio, no es frecuente en el castellano actual, aunque hay lugares donde se sigue acostumbrando a hablar así, el Ricardo me dijo tal cosa, mira con lo que salió la Jacinta, a veces se añade un artículo, pero realmente no es frecuente en el castellano actual, entonces encontraron a quienes, ten temarían, encontraron a María, kaiton yosef, y a José, kaito brefos, brefos, ¿qué es brefos? brefos es, es el bebé, es el niño, la palabra brefos en griego, se utiliza para referirse, tanto al niño no nacido, en la medida en que está en el seno de su madre, por supuesto, como el niño recién nacido, y siempre me llama la atención, ya lo habíamos comentado en otro de estos programas, me llama mucho la atención, cómo brefos se utiliza para el no nacido y el recién nacido, exactamente la misma palabra, y hay una intuición profunda, en ese modo de hablar, porque lo que se está haciendo ver es que la cualidad y la dignidad de ese ser recién nacido es la misma cualidad y dignidad del que está en el seno materno, es decir, más allá de los absurdos que encontramos en la legislación abortista, porque en la legislación abortista más o menos se le empieza a otorgar dignidad al recién nacido, aunque tan trágico es el tiempo en el que vivimos, en que ya algunos quieren quitar, en vez de darle derechos al que no ha nacido, lo que quieren es quitarle derechos al recién nacido, es decir, autorizar el infanticidio, y ya está sucediendo, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, entonces los pastores espeusantes apresurándose, aneurante ante María, aunque hay don Yosef, encontraron a María y a José, y al niño, keimenon, keimai, significa acostar, significa poner, pero usualmente así como en sentido horizontal, al niño acostado, por eso dice acostado, en el lugar donde se alimentan los animales, en Tefadne, este es el encuentro que los pastores tienen con Jesús, y son los primeros, pues después del papá y la mamá, los primeros en contemplar al Señor, conviene recordar que los pastores en aquella época, pues eran gente bastante despreciada, bastante marginada, y yo creo que es importante destacar eso, los primeros en contemplar al Hijo de Dios, son los más pobres, los más despreciados, los olvidados de la sociedad, este es un dato que yo creo que es importante subrayarlo en este día, destaquemos también que esta lectura nos devuelve a la noche buena, destaco esto porque estamos en primero de enero, se trata del cierre, ya lo dije, del cierre de la octava de Navidad, y en ese cierre volvemos a la noche buena, es decir, hacemos como un círculo en la octava, y volvemos a la escena de aquella noche bendita, y donde es de, y donde es, y donde es que quiere decir, pues del verbo jorao que significa ver, entonces viendo, pues que vieron, ya se nos ha dicho, vieron lo que encontraron, es decir, a María, a José, y al niño, por cierto, es curioso, que la Biblia, pues ciertamente le da su lugar al que es cabeza de familia, es decir, a José, pero en esta enumeración, se da el primer lugar a María, María, José, y el niño, ese es el orden en el que se presentan, entonces ellos viendo, viendo eso, viendo esa escena, ignorizan, de nuevo, un ahoristo del verbo ignorizo, ignorizo, quiere decir llegar a conocer, o también dar a conocer, es interesante ver como hay una cantidad de verbos, en griego, en griego bíblico por lo menos, hay una cantidad de verbos, que sirven tanto para describir lo que le sucede a la persona, como para describir lo que la persona hace, vamos a tener otro ejemplo, en este mismo pasaje del Evangelio, por ejemplo, el verbo ignorizo, ignorizo quiere decir llegar a conocer, pero ignorizo también puede significar dar a conocer, esto nos hace pensar que esta clase de verbos, tienen un énfasis, llamémoslo así, objetivo, es decir, el verbo ignorizo, se refiere a que algo llega a ser conocido, y ese algo puede llegar a ser conocido, porque alguien lo conoció, porque alguien lo dio a conocer, en este caso, claramente, a lo que se refiere, es a que ellos dieron a conocer, entonces dice, y dontes, viendo aquella escena, ignoriz, ignorizan, dieron a conocer, periturrematos, tu, lalecentos autois, peritupaidiu aututu, entonces, dieron a conocer, periturrematos, rema, significa la palabra, la palabra en cuanto pronunciada, la palabra, palabra dicha, entonces, dieron a conocer, periturrematos, acerca de la palabra, dieron a conocer la palabra, aquí dice, lo que les habían dicho, tu, lalecentos, a ver, literalmente es, viendo, dieron a conocer, acerca de la palabra, que se les había dicho, peritupaidiu aututu, acerca de este niño, acerca de aquel niño, observemos, que esta doble, esta doble expresión, rematos, y luego, lalecentos, lalecentos, viene el aleo, que significa, decir, hablar, ¿no? Entonces, por eso digo, literalmente, este versículo sería, viendo, viendo la escena, que era ver el cumplimiento, de lo que les había anunciado el ángel, viéndolo, dieron a conocer, acerca de la palabra, que les habían dicho, sobre aquel niño, o sobre este niño. Buena ocasión, para ver, cómo traduce, cómo se traduce, este texto, en la neovulgata. Videntes autem, ¿cierto? Viendo, notum fecherum verbum, dieron a conocer la palabra, ahí está, rema, quodictum erat ilis, que se les había dicho, depuero oc, de este niño. En ese sentido, el latín, es más literal, que la traducción castellana, que tenemos aquí. Entonces, hay que notar, cómo, está el anuncio del ángel, el camino, de los pastores, la contemplación, o sea, lo que ven los pastores, y luego, el anuncio. ¿Sí? Hagamos ese pequeño recorrido, de verbos. Los pastores, reciben un anuncio, se ponen en camino, contemplan, la verdad, de ese anuncio, y después, dan a conocer, es decir, comparten, la noticia, y la noticia es, el cumplimiento, es decir, es verdad, lo que Dios nos dijo, eso es lo que ellos, están diciendo aquí. ¿Y por qué destaco, esos pasos? ¿Por qué son importantes, esos pasos? Porque son los pasos, de la vida cristiana. Nosotros recibimos, un anuncio, cuando alguien nos evangeliza, después, nos ponemos en camino, descubrimos, de un modo personal, la verdad, de lo que nos ha sido anunciado, y después, compartimos, con otros, ¿cierto? Que es el verbo aquí, noritzo, compartimos con otros, lo que hemos recibido, y observa, que estos cuatro verbos, son como una secuencia, que, 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 que se replica, es decir, yo recibo, anuncio, por decirlo, de algún modo, verifico el anuncio, y entonces, comparto el anuncio, para que otros, reciban el anuncio, verifiquen el anuncio, y compartan el anuncio, y esos otros, reciban el anuncio, verifiquen el anuncio, de sus propias vidas, con sus propios ojos, en su propia experiencia, y compartan el anuncio, esa es la manera, como se extiende, esa es la manera, como se comparte la fe, ese es el modo, recibimos, verificamos, es decir, lo descubrimos, por experiencia propia, y compartimos, recibimos, verificamos, y compartimos, recibimos, verificamos, y compartimos, y en cierto sentido, este es el legado, el legado, que el tiempo de Navidad, quiere dejar en nosotros, recibimos, verificamos, por experiencia propia, y compartimos, recibimos a Cristo, tenemos, por decirlo, de algún modo, experiencia viva, de la gracia, y la presencia de Cristo, y después, compartimos con otros, para que también ellos, hagan el mismo proceso, nuestro siguiente versículo, nos comenta, exactamente, qué es, lo que ellos, el impacto, que tiene el testimonio de ellos, es decir, el siguiente ciclo, reciben, verifican, y comparten, y ahora que ellos, compartan, ¿qué sucede? Mira, caipantes, hoy acusantes, ezaumasan periton, la lezenton, ¿cierto? Entonces, y todos, hoy acusantes, y todos, hoy acusantes, ¿qué es? Acúo es escuchar, entonces, todos los que escuchaban, ¿a quiénes? Pues a los pastores, ¿sí? Acuérdate, recibir, verificar, compartir, ahora los pastores, empiezan a compartir, y cuando los pastores, empiezan a compartir, entonces, otros reciben, esos son los acusantes, aquí, caipantes, hoy acusantes, y todos los que escuchaban, ezaumasan, el verbo, thaumatso, que es el verbo de las, de las maravillas, el verbo de los prodigios, el verbo de los milagros, ezaumasan, se maravillaban, periton, lalezenton, de todo lo que se decía, de todo lo que decían, huipoton poimenon prosautus, de todo lo que decía, decían, o se decían, perdón, de todo lo que decían los pastores, prosautus, de todo lo que les decían los pastores, entonces, repito, ese es el ciclo propio de la Navidad, y ese es el ciclo propio de la vida cristiana, recibimos el anuncio, lo verificamos, y a partir de esa verificación, a partir de esa certeza, que no es simplemente, una palabra que oímos, sino que es una palabra verificada, en nuestra propia experiencia, compartimos, edomnes, dice en latín, qui audierum, todos los que oían, miratis undeis, se admiraban de aquellas cosas, cuedicta eran tapastoribus adipsus, aquellas cosas que eran dichas, por los pastores, a ellos, así se va propagando la buena noticia, o sea que, la evangelización, empieza en la noche buena, la evangelización, empieza en Navidad, ahí empieza a difundirse, esta buena noticia, esta gran noticia, empieza a difundirse, para todos, pero hay algunos, que quedan especialmente impactados, estamos hablando de María, y de José, pero aquí se enfatiza María, je de Mariam, de nuevo, ahí está el artículo, no je, como quien dice, la María, panta, sunetere, sunetereo, sunetereo, quiere decir, atesorar, de hecho, de hecho, ese, ese sun, nos está hablando, de lo que se recoge, como precioso, de lo que se colecta, de lo que se reúne, María, va convirtiendo, su corazón, en un tesoro, que de María, en panta, sunetereo, y María, cierto, panta, sunetereo, tarremata, tauta, remata, pues por rema, ya sabemos qué significa, es una palabra neutra, entonces, tarremata, significa las palabras, estas palabras, pero, observemos, que rema, en principio, es palabra, pero aquí, traducen todas estas cosas, todas estas cosas, miremos, el versículo 19, María, auten, conservabat, omnia, verba, ec, conferen, sin cor de su, conservabat, omnia, verba, literalmente, lo que dice, es, que María, atesoraba, todas estas palabras, y bueno, en primer lugar, se refiere, a las palabras, de los pastores, es decir, al testimonio, impresionante, de estos pastores, que tenía, que impactar, muchísimo, María, María, atesoraba, todas estas palabras, las palabras, de los pastores, también, las palabras, de admiración, de la gente, que acababa, de oír, a los pastores, y se quedaba, asombrada, si se refiere, a palabras, pero, no es tan poco, capricho, que aquí se diga, todas estas cosas, en esta traducción, al español, porque, no se nos olvide, que a través, de estas palabras, Dios estaba, obrando, a mí, este texto, me hace recordar, lo que nos dice, la constitución, dogmática, de Iberbun, del concilio Vaticano, segundo, cuando nos habla, de la relación, entre las palabras, y las, y las, y los acontecimientos, las obras, los hechos, de Dios, sí, esto, en principio, eran palabras, de acuerdo, eran palabras, pero, más allá, de esas palabras, hay acontecimientos, que son palabra, que son palabra, y son palabra, de Dios, son palabra, de Dios, entonces, María estaba, atesorando, estas palabras, palabras, de Dios, en nuestra historia, María, luego, tenemos un verbo, simbalo, valo, quiere decir, arrojar, simbalo, es algo así, como arrojar, juntos, es lo que, aquí, traduce, con el verbo, confero, que es, como, poner, unas cosas, junto a otras, y es lo que, a veces, se traduce, por ponderar, ponderar, ese, poner unas cosas, junto a otras, ponderar, también, hay un verbo, en español, que va un poco, en la misma idea, sopesar, básicamente, es, como, el, aquí traducen, por meditar, es decir, esta es María, que va juntando, estas distintas palabras, lo que ella misma, escuchó del ángel, el ángel Gabriel, nueve meses antes, lo que ella escuchó del ángel, lo que ella escuchó de Isabel, lo que ella escuchó de José, cuando José, pues, la, la recibe, la acoge como mujer, como su mujer, lo que ella recibe, lo que ella recibe de los pastores, María va reuniendo todo esto, lo va reuniendo, lo va, lo va ponderando, lo va midiendo, lo va apreciando, yo creo que es muy significativo, es muy significativo, lo que tenemos aquí, y cuál es el lugar donde ella, atesora, donde ella reúne, donde ella, en cierto sentido, compara, es en su corazón, en tecardía autés, de hecho, esta es, la significación, la profunda significación, teológica, primero bíblica, que tiene, el corazón de María, el inmaculado corazón, porque tenemos una especial, devoción, porque tenemos un especial, afecto, por el corazón de María, por el inmaculado corazón, pues, en primer lugar, porque es el lugar de los tesoros, y corazón de María, es el sitio de los tesoros, es el lugar donde se reúnen, todos estos tesoros, tesoros que son los acontecimientos, y las palabras, que estamos viendo aquí, y que vemos que se cumplen, María, otro en conservaba, omnia verba, et conference in cordesuo, conference, llevando juntas, en su corazón, estas cosas, poniendo juntas, en su corazón, estas cosas, y yo creo que, con ello María, también nos está dando, un ejemplo muy importante, y es que muchas veces, los hechos de Dios, se esclarecen, unos junto a otros, unos junto a otros, es decir, cuando Dios, se hace presente, en nuestra vida, cuando Dios, nos habla, en nuestra vida, muchas veces, necesitamos, que, junto a unas palabras, lleguen otras, y con esas nuevas palabras, con esos nuevos acontecimientos, llegamos a entender, y decimos, ahora sí te comprendo, Señor, hay que poner, unas palabras, junto a otras, también en algún lugar, del evangelio, dice Cristo, dice nuestro Señor, Jesucristo, ustedes no van a entender, ahora, lo van a entender, después, es decir, que la comprensión, de, de lo que Dios, nos quiere dar, de lo que Dios, nos quiere entregar, esa comprensión, muchas veces, no es automática, sino que son, solo los nuevos acontecimientos, los que nos van a ayudar, a entender, las cosas, que antes, nos dijo el Señor, María, pues, convierte su corazón, en un tesoro precioso, y que sucede, con los pastores, los poimenes, pues, son los pastores, hoy poimenes, y postrepo, quiere decir, darse vuelta, retornar, en oristo es, retornaron, hoy poimenes, y retornaron, los pastores, pero no retornaron, como vinieron, porque hay dos palabras que describen cuál es su retornar, cuál es su volver a su cotidianidad, volver a su trabajo. Doxatzontes, doxatzontes significa doxa es gloria, doxatso es dar gloria, dando gloria y alabando, aineo quiere decir elogiar, alabar, y alabando a Dios. Entonces, estaban volviendo, estaban retornando, dando la gloria y alabando a Dios, epipasin, por todas las cosas, hois, las cuales, ecusan, kai eidon, que habían escuchado, ecusan del verbo acúo, kai eidon, del verbo jorao, que habían escuchado, que habían visto, cazos, el alece prosautus, cazos, es decir, según, de acuerdo con el alece, de acuerdo con lo que se les había dicho, había sido dicho prosautus a ellos. Es decir, que el motivo de la gloria que ellos le dan a Dios, el motivo de la alabanza que ellos le dan a Dios, es básicamente el cumplimiento, esa es la gloria. Como dice hermosamente un salmo, lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad de nuestro Dios. Entonces, estos pastores le dan la gloria a Dios porque lo que habían oído, en este caso le habían oído al ángel, ¿cierto? lo que les había sido dicho prosautus, había sido dicho a ellos. Entonces, es interesante esto, la alabanza, en el sentido cristiano, no es en primer lugar una especie de exaltación de la emoción, no es un, no es un estado artificial de exaltación de la emoción, no, sino que la alabanza parte de acúo, ¿cierto? De, de ese ver, acúo caijorao, ese oír y ver, de ese comprobar, de ese verificar, de ese descubrir la verdad de Dios en nosotros. Eso, eso es lo que trae alegría. Si nosotros tenemos alegría, si nosotros tenemos alabanza, no es simplemente porque estamos exaltados sensorialmente. No es una exaltación sensorial, no es una exaltación emocional, es el fruto de ver, es el fruto de escuchar, es el fruto de darnos cuenta que es verdad. En el fondo lo que produce alabanza es eso, saber que es verdad, que el evangelio es cierto, que la buena nueva se cumple, eso, eso es lo que trae alegría, eso es lo que trae alabanza. Y cuando, jote, cuando, e plestesan, e plestesan en voz pasiva, tiene el verbo plezo, plezo significa cumplirse, llenarse, y cuando se cumplieron, gemera y octo, ocho días, cuando se cumplieron ocho días, aquí le ponen un artículo, cuando se cumplieron los ocho días, pero tiene una razón de hacer ese artículo, porque según la ley de Moisés, había que circuncidar, por supuesto, a los varones, había que circuncidarlos a los ocho días, y el verbo que aparece aquí es el verbo propio de la circuncisión, peritemein. Peritemein viene de cortar, cortar alrededor, que se refiere, pues, a la pequeña cirugía propia de la circuncisión. Caixoti e plestesan, cuando se cumplieron, gemera y octo, ocho días, tuvo peritemein, peritemein, para la circuncisión, auton, para circuncidarlo. Cai eclece, to ono mautu, Jesús. Y fue llamado, o se le dio el nombre, está muy bien dicho, y se le llamó, ¿cierto? To ono mautu, se le dio el nombre de Jesús. Tocleten, lo cual había sido dicho hipotonangelu, por el ángel, proto, sulem, si me cuesta trabajo esa palabra, sulemtenai, sulemtenai, protusilimtenai auton, entecoilía. Entonces, y cuando se cumplieron los ocho días, para la circuncisión del niño, le llamaron su nombre, o sea, lo llamaron Jesús. Lo cual fue llamado, lo cual fue llamado por el ángel hipotonangelu, pro, ese pro, pues, tiene sentido temporal ahí, y pro, a veces tiene sentido espacial, como decir, delante de, y pro, a veces tiene sentido temporal, como decir, antes. Entonces, en español tenemos la expresión antes, ¿cierto? Como adverbio, y tenemos ante, como una preposición. Ante lo utilizamos en español para referirnos a la disposición física, geográfica, y antes, para la disposición temporal. Pero en algunas lenguas, estos dos se tienen al tiempo. En griego, por ejemplo, pro, puede significar tanto para decir delante de, ¿cierto? Como para decir antes de. Es un poco lo mismo que sucede en inglés, ¿no? Con before. Before puede significar, en cierto contexto puede significar delante de, y en otro contexto puede significar antes de. Entonces, aquí dice que este es el nombre que fue dicho por el ángel, protu, sulemthenai. Sulemthenai viene del verbo su lambano. Su lambano. Lambano es recibir. Su lambano es recibir junto con otros. Recibir junto con otros. Pero, pero en este contexto es indudable que significa concebir. Sería interesante averiguar la etimología de concebir. Porque, si nosotros nos vamos al latín, vayamos al latín a este versículo veintiuno, dice, et posquam consumatis un dies opto, ut circuncideretur, es decir, para que fuera circuncidado, vocatum es nomeneius jesus, fue llamado Jesús, quod vocatum est avangelo, avangelo, como fue llamado, lo cual fue llamado por el ángel, priusquam in utero conchiperetur. Entonces, conchipere, conchiperetur, es como tomar parte junto con otro. O sea, que el verbo concebir, que nosotros tomamos del latín, en realidad, tiene en latín el mismo sentido del griego de su lambano. Es como tomar parte con otro. Es muy interesante eso, esa manera de ver el concebir. Concebir significa algo así como lo que estoy diciendo, tomar parte con otro, participar con otro. De hecho, su lambano, en cierto contexto, puede significar compartir. Y es muy interesante que ese sea el verbo que se utiliza, tanto en latín como en griego, para referirse a la concepción, para referirse al hecho de concebir, porque concebir es como compartir. antes de que, de la concepción de él, en tecoilía, coilía es el vientre, son las entrañas, en latín traducción por el útero, aquí dicen el seno, es decir, es el interior, es el espacio interior, es la matriz de la mujer. Entonces, ahí está la circuncisión. ¿Por qué es importante que se mencione la circuncisión? Pues porque la circuncisión era la señal, y de hecho es, la señal básica, de pertenencia a la alianza con Abraham. Y por consiguiente es la señal de pertenencia al pueblo judío. Entonces, aquí aparece Jesús claramente como el judío, el que entra plenamente en la alianza de Moisés, y desde la alianza de Moisés, pues nos va a conducir, nos va a conducir a la nueva y eterna alianza. Amigos, gracias por estar aquí, gracias por darle este tiempo a la palabra de Dios. Nosotros hacemos lo mejor que podemos por reflexionar con esta palabra, pero indudablemente es el Espíritu Santo el que puede llevarnos a la plenitud de su significado, que va más allá de las palabras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y por supuesto, no podemos terminar esta reflexión sin un profundo deseo de un año nuevo en la gracia de Cristo. Feliz año nuevo para todos, bendiciones, y hasta la próxima.